Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. Con grande, con grande soferencia y preocupaciones, continuo a seguir la situación en Siria. L'aumento della violenza in una guerra tra fratelli, con il moltificarsi di stragi e atti atroci che tutti abbiamo potuto vedere anche nelle terribili immagini di questi giorni, mi spinge ancora una volta a levare alta la voce perché si fermi il rumore delle armi. Non è lo scontro che offre prospettive d'esperanza per risolvere i problemi, ma è la capacità di incontro e di dialogo. Dal profondo del mio cuore vorrei manifestare la mia vicinanza con la preghiera e la solidarietà a tutte le vittime di questo conflitto, a tutti coloro che soffrono, specialmente i bambini, e invitare a tenere sempre accesso alla speranza di pace. Faccio appello alla comunità internazionale perché si mostri più sensibile verso questa tragica situazione e metta tutto il suo impegno per aiutare la amata nazione siriana a trovare una soluzione e ad una guerra che semina distruzione e morte. Tutti insiemi preghiamo alla Madonna, Regina della Pace. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Tutti, Maria, Regina della Pace, prega per noi. La guerra che semina distrazione e la paz che semina distrazione e la paz che semina distrazione. La guerra che semina distrazione e la paz che semina distrazione e la paz che semina distrazione. Este fue el primero de muchos e diversos llamamientos a la paz en Siria y en Medio Oriente pronunciados por el Papa Francisco con ocasión del conflicto en Siria. Hoy, en La Libertad de Creer, trataremos este tema. ¿Qué es lo che sta succedendo in Siria? Pero también, ¿qué es lo che succede in Oriente Medio? ¿Por qué hai una persecuzione desatata contra cristianos ortodoxos coptos in Egitto? ¿Por qué se persigue a le comunità cristiane in Siria? ¿Por qué hai amenazas di bombardeo per parte dei Stati Uniti, di Israel e di altre nazioni contra Siria? ¿Cuál es la causa de este conflicto? ¿De quién es la mano que mece esta cuna en Siria? Hoy, en La Libertad de Creer, la verdad y el análisis profundo. Tendré aquí en el programa, con un servidor, a Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional. Sea usted bienvenido a La Libertad de Creer. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con esta nota que hemos elaborado para introducir el tema y que nos explica cómo es que surgió este conflicto en Siria. El miércoles 21 de agosto, supuestamente murieron en Siria cerca de 1.300 personas a causa de una sustancia química. Los Estados Unidos aseguran que fue el gobierno del presidente Bashar al-Assad el que esparció esa sustancia a manera de arma química sobre la población civil. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que este tipo de arma fue empleada por los rebeldes terroristas y no por el gobierno sirio con el objetivo de mostrar una falsa bandera que sirviera como pretexto para justificar ante la opinión pública el ataque de los Estados Unidos, Israel y demás países de la OTAN en contra de Siria. Durante los últimos meses, las armas y el financiamiento a los llamados rebeldes, que en realidad son mercenarios traídos de fuera, la mayoría de Al-Qaeda, provienen de Occidente, de Israel y de los Estados Unidos, como en su momento lo reconocieron públicamente tanto Hillary Clinton como Barack Obama. En realidad, no sería necesaria mayor prueba para demostrar lo dicho, pues fueron los mismos mercenarios quienes admitieron su responsabilidad en el ataque con armas químicas, tal y como lo dijeron a Dale Gavlak, corresponsal de la agencia AP, el día 30 de agosto. Según afirmaron, las armas iban destinadas al frente al Nursa, grupo afiliado a Al-Qaeda. Ellos ignoraban que se tratara de armas químicas y, por no estar entrenados para usarlas, cometieron un accidente. Ellos mismos consideran que fueron víctimas de una trampa. Otra evidencia de que el plan de ataque sobre Siria se trata de un plan de falsa bandera entretejido por los Estados Unidos es que un hacker norteamericano accedió a los correos del Pentágono del coronel Anthony McDonnell para descubrir un mensaje recibido el jueves 22 de agosto, al día siguiente del supuesto ataque con armas químicas, en el que otro militar de nombre Eugene Forst lo felicita por haber concretado una operación exitosa en referencia a lo ocurrido en Siria. Finalmente, hasta ahora, el congresista del Reino Unido, George Holloway, declaró públicamente el 23 de agosto que Israel es quien entregó las armas químicas a Al-Qaeda para que fuesen usadas en Siria. Pues esto para empezar el tema. Para profundizar, recibo con afecto al doctor Alfredo Jalife Rame, como le decía usted, experto analista de la geopolítica internacional, de los asuntos en el mundo, de las finanzas, del petróleo, el gas, de las armas, los conflictos territoriales. Mi querido Freddy, bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Gracias, ¿cómo te va? Un placer. Ya te extrañábamos. Y sobre todo en tierra mexiquense. Sí, claro, bienvenido. Gracias. ¿Qué está pasando en tierra siria? Un ataque con armas químicas, es lo que se dijo al principio, que el presidente Bashar al-Assad había lanzado armas químicas contra la población civil. Y luego se dijo que no. Y esto le dio pretexto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para lanzar amenazas de bombardeo sobre Siria. Bueno, si se hubiera dado ese escenario, hubiéramos tenido la profundización de una guerra regional, que de hecho ya está la guerra regional, pero que no se atreve a decir su nombre. Mira, yo creo que tanto de parte de Estados Unidos, Obama y muchos de los países occidentales que son miembros de la OTAN, sí acusaron al gobierno sirio de haber lanzado armas químicas, lo cual a mi juicio habría sido una estupidez, porque le estaban ganando a los rebeldes en ese momento. Es como ponerse de pechito además. Además, te están esperando con ese pretexto, ¿no? Y la segunda, llama la atención que Rusia, Irán, estén acusando a los rebeldes sirios, que en forma pérfida, ellos fueron quienes lanzaron las armas químicas contra sus propios niños, con toma de videos previamente hechas, ya ves que hubo una monja incluso que lo dijo. O sea, tú piensas que fue un montaje. No lo sé, mira, es muy difícil. No, pero que eso le hubiera servido de justificación al bombardeo de Estados Unidos. Y obviamente hubiera cambiado la correlación de fuerzas. Es decir, en ese momento un ataque hubiera derrocado a Bashar el Assad, sin duda. Como pasó con Milosevic, en un operativo similar al de Kosovo, con Milosevic, que luego dicen que se suicidó o lo suicidaron en la cárcel, ahí en el Tribunal Penal Internacional de la Haya, ¿no? Como que nadie quiere repetir ese escenario. Yo creo que la respuesta muy vigorosa, independientemente de quién sea, ya es muy difícil. Eso lo sabremos más adelante. Quizás no tú ni yo, nuestros nietos, cuando excaven los archivos, ¿no? Pero lo podemos intuir. Mira. Mira, grandes misterios. ¿Tú a quién le vas? El asesinato del presidente John F. Kennedy, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Son cosas que están allí en el misterio, pero sabemos la verdad de estas cosas, aunque no se hayan hecho públicas, aunque los verdaderos culpables nunca hayan salido a decir soy yo. Pero cuando vimos una invasión por parte de Estados Unidos a Irak, cuando vemos una llamada primavera árabe, unos rebeldes en Egipto, y todo acaba en derrocar al presidente Hosni Mubarak, cuando vemos también el derrocamiento del coronel Kadhafi en Libia, y ahora este asunto en Siria, todos como con el mismo corte de tijera, decimos aquí hay alguien detrás. Bueno, obviamente, la geopolítica, por eso es muy importante, y sobre todo la geoestrategia, que es la geopolítica global, que da mucha profundidad de análisis, porque al final sales y dices, cuivono, y esto a quién le beneficia, porque digo, si tú te das cuenta de todos los niños que mató Estados Unidos, ya olvidemos de Latinoamérica, los niños muertos de Irak, que ellos inventan las armas de destrucción masiva que nunca encontraron, sobre todo las químicas de Saddam Hussein, pero fue el pretexto de la guerra, cuando te das cuenta que el mismo Estado, la CIA, y eso es la revista Foreign Policy, lo dice, es la que le da a Saddam Hussein gases para perpetrar ataques, armas químicas para gasear a los niños de Irán, pues obviamente te das cuenta de que no les interesan mucho los niños de Siria, entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está en juego? Entonces ya te vas a lo que siempre hemos dicho, que el Medio Oriente se escribe con P de petróleo, que eso es lo que está en juego, y se escribe con G de gas, y con A de agua, y con una doble T, que ya hemos quedado en otros programas, Teología y Territorial. Teología.